¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, increíble última hora y es que parece ser que a la abuela de David, el chico que está con Gloria Camila, el novio de Gloria Camila, pues su abuelita la han secuestrado. Sí, sí, en España, a plena luz, no sabemos exactamente cómo la han engañado o cómo la han forzado para una abuelita de ochenta y muchos años de meterla en un coche y llevársela. La verdad que son historias que decimos, de verdad esto sucede en España, o sea, es totalmente increíble lo que ha sucedido. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Gloria Camila, esta información es de ya de corazones, ya han caducado las historias, así que solamente la podemos ver ahí. Vamos a reaccionar a esta información si os parece y lo he dicho, los créditos son de ya de corazones, por si queréis seguirlo mi compañero, un saludo desde aquí, buen trabajo y vamos a ver exactamente qué le ha sucedido. La verdad que los pelos de gallina, cuando me he enterado de esta noticia, digo, o sea, esto va en serio, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver exactamente qué cuenta Gloria Camila. Yo he estado en el hospital y me paso por aquí para contaros un poco la situación random que hemos vivido hoy, la familia de David y yo, o sea, es heavy, es muy heavy lo que la sociedad es capaz de hacer, que entiendo que haya necesidades, lo dije cuando me pasó bien, entiendo que la vida ahora esté jodida, entiendo muchas cosas. Yo de verdad, es que de verdad, y yo sé que nunca he estado en esa circunstancia de verme sin comer a mí, a mis hijos, yo lo sé, pero de verdad, tampoco es que me sobre y yo jamás, por muy mal que haya podido estar o lo que fuera, se me ha pasado por la cabeza de qué manera puedo conseguir dinero fácil sin trabajar. Es decir, consiguiéndolo por una abuelita, secuestrando, pidiendo dinero a cambio, o qué sé yo. O sea, yo no creo que haya cosa más lamentable que esa, ¿no? Pero no entiendo que no haya humanidad, que no haya sensibilidad, que no haya como una capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Y, bueno, mi indignación viene porque hoy resulta que tres personas, dos mujeres y un hombre siguen la siguiente historia que se corta. Bueno, os cuento. La abuela de David tiene 85 años, ¿vale? Es chiquitita, es muy mona. Ella es de Galicia, vive en una aldea, pocos vecinos, cabras, gallinas, campo, ningún ruido, no hay mucha gente, en fin, paz. Y que tampoco vive en una gran ciudad, como es Madrid, ni nada. Y cuando viene aquí a Madrid, pues se queda en San Sebastián de los Reyes, en Arcovenas. Bueno, bien, pues la abuela de David siempre se va a caminar por las mañanas, se da su paseo, compra el pan, se da una vuelta cerca por la zona. Bueno, pues hoy tres personas, como os he dicho, dos mujeres y un hombre, han decidido secuestrarla. Secuestrar a la abuela de David, que para mí es mi abuela también, que la adoro y la amo. Bueno, el caso es que han decidido secuestrar a una abuela de 85 años con una historia que era mentira, la han montado en un coche. Una historia sobre una lotería, de que le había tocado el premio y que tenía que sacar dinero. Ya, fijaros, ¿no? Hasta qué punto hay gente que tiene tiempo para inventar este tipo de historias, de verdad, ¿eh? Y no utilizan ese ingenio para, yo qué sé, ya que estás creando una historia para mentir y para robar, ¿por qué no creas una historia y la haces en un teatro, no sé, en un canal de YouTube, en... No sé, ya que estás creando una historia, intenta utilizar ese arte que digamos que tienes robando, pero sin hacer el mal, ¿no? Para aprovechar, entre comillas, ¿no? Ese arte que tienes de convencimiento para convencer a personas mayores de ciertas cosas, ¿no? La abuela pues es la gente de ella y además pues que tampoco, o sea, los abuelos y los niños son como las personas más vulnerables que existen en el mundo. Total, total. Bueno, yo lo he dicho siempre que yo con los abuelitos, las abuelitas y los niños, ahí muero y cuando me entero estas cosas que, bueno, yo creo que todo el mundo o hemos tenido abuelos o tenemos hijos o sobrinos o primos o hermanos y no sé, tío, da penilla, ¿no? Y creo que a los que más hay que cuidar, superior a todas las cosas, o sea, son personas irreemplazables y además gente que necesita mucho cariño, mucho amor y ayuda, sobre todo ayuda a la hora de caminar, de hacer algo, pues alguna operación en el banco, yo qué sé, pues son muy vulnerables y sobre todo cuando son muy pequeños o cuando son muy mayores, entonces a una mujer de 85 años le vas a mentir. Total. Busco a 8 personas. Increíble, es que hay que ser malos, ¿eh? Hay que ser malos para aprovecharse una persona vulnerable totalmente. El caso es que a la abuela pues la ha montado en un coche, la han llevado desde San Sebastián de los Reyes hasta Madrid, que son unos 20-25 minutos y sobre todo a media mañana hora punta de comida, un viernes. O sea, ojo, es que la han montado detrás de un coche, ella no sabía dónde iba, la pobre yo creo que estaba tan asustada que no sabía qué decir ni qué hacer y si se negaba pues igual era peor. Total, claro. La pobre tiene además un teléfono súper antiguo que es como un alcatel de estos, también se lo han robado. Sí, como muchas abuelitas que quieren números grandes, no quiere que sea táctil y listo, ¿no? Y le han obligado a sacar 5.000 euros del banco. El caso es que han decidido meterla en un coche en la parte de atrás sin saber a dónde iba, desubicada total, con tres personas desconocidas que ella no sabía si era peor o mejor hablar, no hablar. El caso es que la han obligado a sacar dinero de un banco hasta 5.000 euros, primero en Arturo Soria y luego en cerca de la parte de Colón. Y ya no solo esto, sino que le roban el móvil, le sacan 5.000 euros, se lo llevan en una bolsa y la dejan tirada a una persona de 85 años, la dejan tirada en Madrid, sola, sin contacto, desubicada total. Fijaros con la calor que está haciendo ahora mismo, una persona mayor, desubicada, imaginaros que la deja, yo que sé, en algún sitio un poco quizá menos transitado de la cuenta y que la mujer, ya sabéis, vamos, es que está cayendo fuego ahora mismo en toda España y que no le da tiempo eso, a reconducir un poco la situación, ¿no? La mujer de Galicia, que no conoce Madrid, ¿no? En fin, sin comer y, en fin, un poco, o sea, es que sigo en shock, sigo sin asimilar la sociedad de mierda que tenemos y hasta dónde podemos llegar. En fin, el caso es que ha dado con una persona buena en la calle que se ha acercado, le ha pedido que por favor si podía llamar a su hija, lo bueno es que en la cartera llevaba el número de Marisol, de mi suegra, y el caso es que le ha llamado a la señora, le ha dicho, estoy con tu madre, está sola en Madrid, está desubicada. Madre mía, fijaros que os llaman y vuestra madre de 85 años está en un sitio donde tú ni te la esperas, no sabías nada de ella, no te coge el teléfono y, bueno, menos mal que te llama alguien, que bueno, ya en un principio el hecho de que no te llame ella y te llame una persona en su nombre ya te asustan, ¿no? Y entonces, claro, ha sido como, ¿cómo? ¿Cómo está en Madrid? Desde San Sebastián del Reyes a Madrid o desde Alcobendas. Al final la han montado en un taxi y la han llevado a la dirección que ha dicho la madre de David. Y claro, todo el día en comisaría y todo el día en el médico porque, claro, no sabían si le habían drogado para que pudiese ceder tan así o si le habían hecho algo. En fin, un poco heavy todo, 85 años y yo la quiero como si fuese mi abuela, como si fuese mi abuela. No, total, a ver, la gente que empaticeamos y sobre todo la familia de tu pareja, lo lógico es que le tengas cariño y normalmente si es una abuelita normal y corriente, ¿no?, que se preocupa por él y por ti, ¿no? Al final la quiere, no igual, pero casi igual, ¿no? Entonces, así que nada, dicho esto ya no voy a entrar más, pero me parece muy heavy. ¿Hasta dónde podemos llegar? Me parece heavy que cojan a una señora de 85 años a los abuelitos, a los que le pegan en palizas, que cada día salen las noticias, tanto en residencias como en la calle, como en los portales, igual que los niños, o sea, en general, a la gente. Entonces, una persona de 85 años que la montes en un coche, que te la lleves a Madrid, que le obligues a sacarte dinero, te lleves el dinero y la dejes sola en Madrid tirada, o sea, y porque ha sido una calle transitada, pero al final, si la dejan en un polígono, es lo que os digo. ¿A quién encuentran en un polígono? No, no, imagínate en un polígono, en una hora un poco, que ya está todo cerrado, que era un viernes, imaginaos en un polígono, que os digo yo, que ahora mismo hay horario de verano y que la dejan, yo que sé, a las 3 y media de la tarde, en un polígono que ya está vacío, que lo único que pasa son coches ligeros para irse a sus casas y poco más, que no hay trasiego de gente, y esta señora de 85 años, se ve evocada ahí a acabar ahí, ¿no? Para poder avisar, o que ayuda, no sé, pedir ayuda, o sea, me parece un surrealista todo. Bueno, pues esto fue el viernes, según ha comentado, esto fue el viernes, estamos a domingo, ahora mismo no tienen más nada en su historia, me imagino que después de esto lo subiría, me imagino que a lo largo de la mañana de ayer o de la noche del propio viernes, se ve que es de noche, ¿no? O por la mañana temprano, o el viernes por la misma noche, estas historias, no ha dicho, no ha vuelto a comentar más nada, nos imaginamos que, bueno, ya está la denuncia puesta, que estarán intentando averiguar quiénes han sido estas 3 personas que han hecho esto a la abuela de David, el chico que está con Gloria Camila, y nada, ojalá, ojalá se haga justicia y a estas personas las detengan, ya no solo por lo que le han hecho a esta señora, sino lo que seguramente le habrán hecho a otras y le podrán hacer en el futuro a otras, ¿no? Así que tener cuidadito con los mayores y con los niños, siempre los más vulnerables, que bueno, la verdad es que da bastante reparo escuchar este tipo de noticias, ¿no? En fin, los mejores deseos en contra de estas personas que han hecho esto, que ojalá, insisto, lo cojan. Estaré al tanto de las historias de Gloria Camila estos próximos días, esta próxima semana, a ver si hice algo al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.